Se pronuncia el gobernador del estado Carlos Joaquín González sobre la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. Pasó anoche y pues miren la idea como lo hemos hablado también en otras ocasiones es el de trabajar juntos, unidos, el hacer un equipo mucho más fuerte, en el que no haya resquebrajamientos, algo así como mando único, es muy similar lo que lo que pretende. En el caso de Quintana Roo habíamos manifestado nuestro acuerdo a este proyecto, la idea de poder llevarlo adelante, estamos seguros que será también un factor muy importante para la seguridad. Se trata de un trabajo coordinado y no de subordinación. Aquí funciona la Guardia Nacional, primeramente la parte federal y la parte local, tanto estatales como municipales, unidas en una sola. Y el proyecto es que los gobernadores tengan el mando dentro de cada uno de los estados y a su vez el mando de tipo federal. No, trabajando todos en coordinación, eso es lo que dice el proyecto de la Guardia Nacional. El gobernador desconoció por el momento si la creación de este mando impactará financieramente a Quintana Roo, aunque dejó claro que las estrategias y proyectos que tiene la entidad no se verán afectados.